Tengo ante ti Señor, con mi alma destrozada, traigo roto el corazón, ya no puedo con mis cargas. Dame hoy la sanación, prometida en tu palabra, necesito que tu amor me devuelva la esperanza. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza Señor, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más.